me voy a ver Tuvo un accidente aquí en la fábrica de madera y ya vinieron los bomberos y hasta la policía ya llego Vamos vamos Alamá con que no sea gas Porque si es gas se va a encender esta onda Que vengan los Ok ya terminou todo Se meten en algun lado ahi Se meten en algun lado ahi No, solo grabando Se va a tener que meterse abajo todavia Si explota va a tirar arriba ahi No se va a despejar Oh, va a despejar Vamos despejar Sijate Ya es bien no? Y acaba la fiesta No se corran Saluden a la cámara Hubo un percance en la compañía donde trabajo Como que fue fuga de gas o aire No se sabe con exactitud Todos nos asustamos pero todo regresó a la normalidad Caras de asustados andamos Caras de comal Ya vinieron tarde Es como la policía en Guate que llevan una hora después Caras de asustados andamos Caras de asustados andamos Están asustados a la cara de asustados Caras de asustados andamos Caras de asustados andamos Caras de asustados andamos Caras de asustados andamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.